Por este lado tenemos esta bolsa, esta es una Night West y tiene un precio de $17.99. Estas bolsas son de hombro o las que van cruzadas. Y bueno, miren esta otra. Miren qué buena está esta bolsa, es una bolsa pequeñita y tiene un precio de $10.99. Tienen con su cadenita esta y miren. Esta bolsa tiene dos cierres, que miren está bonita esta. Y miren, voy a ver esta. Quiero mostrarles esta. Y esta es una Mark New York, vean. Igual tiene, me encantó esta porque tiene como cadenita aquí. Y esta tiene un precio de $22.99. Wow, me encantó esta. Y miren esta otra. Bueno, la voy a pasar para acá. Igual esta es una Mark New York, miren cómo es el color como olivo. Y esta tiene un precio de $17.99. Igual está bonita esta bolsa. Por acá tenemos esta bolsa que está más grande. Esta bolsa tiene un cierre en la parte de atrás. Y vean, su precio original era de, me voy a acercar más, era de $99, pero acá está por $24.99. Pero vean, está hermosa esta. Por acá abajo hay más. Esta es una Guess, esta es una bolsa súper grande. Y tiene un precio de $39.99. Miren. Así es la parte de atrás. Igual esta, miren. Vamos a ver. Quiero mostrárselas. Está bonita esta bolsa. Y vamos a mirar que les muestro. Igual, miren. Por este lado está esta otra bolsa. La marca Tumi, que tiene un precio de $17.99. Y el precio original era de $88. Todas estas bolsas son originales. Y miren esta. Quiero mostrarles esta. Wow, me encantó esta. Vean, esta tiene una cadenita. Y su precio es de $24.99. Miren, esta es una Aldo. Qué preciosa está esta bolsa. Y bueno. Por este lado está esta otra bolsa Aldo. Vean. Esta es una bolsa de mano. Es una bolsa como muy coqueta. Y tiene un precio de $26.99. Pero miren. Está bonita la bolsa. Por este lado tenemos esta bolsa Vivi. Y vamos a mirarle el precio de esta. Su precio original era de $109. Pero acá está por $19.99. Está bonita esta bolsa en color café. Hay más por acá. Miren esta otra. Esta es una bolsa súper pequeñita. Y esta tiene un precio de... Vamos a ver. $19.99. Esta es una Mar New York. Por este lado tenemos esta otra. Qué bueno. La voy a... Se les voy a mostrar en la parte de enfrente. Vean. Wow. Qué bonita está esta. Llenen con esto. Y esta tiene un precio de $25.99. Ahora quiero mostrarles esta otra. Vean. Miren. Así es en la parte de enfrente. Y esta tiene un precio de $29.99. Miren. Esta bolsa igual tiene un cierre en la parte de atrás. Y miren esta otra en color como lila. Diría yo. Y esta tiene un precio de $24.99. Esta es una bolsa grande. Vean. Wow. Está bonita esta bolsa. Me gustó esa. Así que voy a acomodar esta en su lugar. Vean. Ahora voy a ver qué les muestro más. Miren. Quiero mostrarles. Miren. Me voy a alejar más. Por este lado tenemos como las bolsas así como rositas. Como vean esta hermosura de bolsa. Esta es una Aldo. Esta bolsa. Miren. Así es la parte de atrás. Me encantó. Está hermosa. Así que igual la acomodé. Por este lado tenemos esta otra Aldo. Vean. Esta viene con una mascada. Y esta tiene un precio de $31.99. Pero miren. Qué bonita está esta bolsa. Se las voy a mostrar. Así es la parte de atrás. Vean. Qué bonita está esta. Así que bueno. Ya la acomodé. Miren esta otra. Por este lado tenemos esta Guess. Miren. Igual esta viene con una cadenita al principio. Y vamos a mirarle el precio de esta. Me encantó el color de esta. Y esta tiene un precio de $24.99. Miren. Por acá está esta otra. Igual esta es una Guess. Nada más que esta es un poco más grande. Vean. Esta es de hombro. O cruzada. Y vamos a mirarle el precio de esta. Y esta tiene un precio de $29.99. Y miren esta otra. Miren esta Guess. Y esta tiene un precio de $39.99. Miren. Así es la parte de atrás. Y bueno. Voy a ver cuál es nuestro. Miren esta. Quiero mostrarles esta. Y esta tiene un precio de $16.99. Por allá abajo hay otras que son de la marca Guess. Pero quiero mostrarles esta. Quiero mostrarles esta. Que es que tiene un precio de $39.99. Vean. Quiero mostrarles en la parte de atrás. Así es la parte de atrás. Tiene un cierre. Y su precio original era de $118. Pero bueno. La voy a acomodar. Miren. Qué bonita está. De este lado están todas las bolsas en color rojo. Como esa que es. Es como. Este es un color como guinda. Y tiene un precio de $39.99. Esta es una bolsa grande. Y por este lado tenemos esta otra. Esta es una Mark New York. Vean. Qué hermosa está esta. Y vamos a mirarle el precio de esta. Está por $22.99. Está hermosa esta. Y bueno. A ver. Qué les muestro. Quiero mostrarles esta. Así como. En color naranja. Perfectas ahorita para otoño. Y estas tienen un precio de $15.99. Y miren esta otra. Esta es una Night West. Y esta tiene un precio de. Vamos a ver. $17.99. Miren. Está bonita esta. Y miren. Está en este estilo. Esta es una bolsa de mano. Y esta está. En descuento. Por $8.99. Miren. Tienen con una cadenita. Esta es una bolsa pequeña. Y ahora quiero mostrarles. Estas en color amarillo. Esta que es. Que está por $39.99. Miren esta. Mark New York. Que está por. Vamos a ver. $29.99. Miren. Esa pequeñita. Que está por. $24.99. Miren esta. Esta es de la marca. Anclean. Que está por. De hecho. Esta está en descuento. Por. $12.00. Y el precio original. Era de $58.00. Miren. Qué bonita está esta. Por este lado. Tenemos esta. Vivi. Vean. Y el precio. De esta. Es de. $12.99. Igual. Esta está. En descuento. Miren. Ahora quiero mostrarles. Esta. Vean. Qué hermosa está. Esta bolsa. De la. Es de la marca. Nightwest. Y tiene un precio. De. $16.99. Miren. Por este lado. Están todas las bolsas. Así como en color. Café. Perfectas. Ahorita. Para otoño. Como esta. Vean. Me voy a alejar un poquito más. Esta es una bolsa grande. Que tiene un precio. $24.99. Miren. Qué bonita está esta. Así que bueno. Voy a poner esta. En su lugar. Y bueno. Voy a ver. Qué más les muestro. Como esta. Miren. Esta tiene. Con una. Con una mascada. Incluida. Es una. Mark New York. Y tiene un precio. De $29.99. Y bueno. Por este lado. Están. Las de hombro. O las que van. O las que van cruzadas. Esta. Jones. New York. Y esta. Tiene un precio. $16.99. Y miren. Esta otra. Esta es una. Apolo. Y esta. Está por. $9.99. Así que bueno. Vamos a ver. Miren. Esta bolsa. Está súper grande. Y esta. Tiene un precio. $24.99. Miren. Es una. Bolsa. Grande. Esta. Esta. Ya se las había mostrado. Solamente. Que creo. Que esta. Está más grande. Que las otras. Y están. Por $44.99. Y miren. Me encantó. Como es la parte. De arriba. Y bueno. Qué más les muestro. Miren esta. Miren. Miren. Miren cómo está esta. Y esta. Tiene un precio. De $22.99. Miren esta otra. Uf. Ahí. Miren esta otra. Qué bonita está. Vienen con una cadenita. Y esta. Tiene un precio. De. $42.99. Pero me encantó esta. Y vamos a ver. Qué más tenemos. Por acá. Miren esta otra. Y esta. Tiene un precio. De. $22.99. Y miren. Esta pequeñita. Qué linda. Está esta. Y esta. Tiene un precio. De. Vamos a ver. Qué precio. Tiene esta. Esta. Está por. $17. $17. $17.99. Sabe que. La cámara. No alcanza. Enfocar bien. He tenido problemas. Con esta cámara. Y miren. Esta Aldo. Que está por. $34.99. Miren. Y ya por último. Quiero mostrarles. Estas. Que van. A la cintura. Que miren. Hay bastantes. De estas. Vean. Me voy a alejar más. Miren. Hay bastantes. De estas. Así que les voy a mostrar. Esta. Miren. Esta. En color negro. Que tiene un precio. De. $16.99. Esta. Que es. Miren. Qué bonito. Está el color. En este. Y. Tiene un precio. De $24.99. Por acá. Tenemos este. Verde. Militar. Que tiene. Un precio. De. $9.99. Y miren. Esta. Qué curiosa. Está esta. Que está por. $9.99. Está en descuento. Por este lado. Tenemos esta otra. Quiero mostrarles. Algunas. En color. Negro. Como esta. Por cuál empiezo. Por esta. Y estas. Tienen un precio. De. $22.99. Miren. Me gustó. Porque como. Tiene como. Dos. Yerres. En la parte de enfrente. Y miren. Esta. Otra. Y miren. Esta. Hermosa. Bolsa. Esta es una. Bolsa. Grande. Que tiene. Un precio. De. $42.99. Pero vean. Está. Súper grande. La bolsa. Y. Bueno. Todas estas bolsas. Son en color negro. Miren. Por acá. Tenemos. Esta. Gues. Y. Esta. Y. Tiene. Tiene. Un precio. De. $37.99. Y bueno. Eso fue todo. Me despido. Muchas gracias. Por andar conmigo. En este recorrido. Espero. Y les haya gustado. El video. Y nos vemos. Hasta la próxima. Ya. Por último. Quiero mostrarles. Esta bolsa. De. Tres piezas. Y. Tiene. Un precio. De. $30.99. Miren. Que hermosa. Esta. Esta. ¡Gracias!